Buenos días, ha pasado ya sobre un mes desde la última visita que estuvimos en la finca y ya el cultivo ya tiene un tamaño bastante considerable. Ya hemos empezado la recolección, hemos dado ya una pequeña vuelta hace un par de semanas y ahora lo tenemos todo cargado de frutos para seguir recolectando. Los insectos están bastante bien, las plantas de semolio están espectaculares, se nota que está llegando un poco más el fresquito y la planta la agradece. En los próximos días lo que tengo previsto es hacer una vigilancia de toda la finca para ver que si no entra algún enemigo está atento para poder atacarle. Por lo demás es simplemente pasear la finca, dar vuelta y vigilar. Con respecto a las plagas ahora es cuando entra la mosca blanca un poco más pero como está el swisky muy fuerte si hay plagas el swisky sube hacia arriba. El tree está controlado, ahora hay que esperar a ver si no entra nada de parvispinos que es muy peligroso. Estaremos vigilando por si hay que hacer un refuerzo especial. Y la araña roja la verdad es que ahora está más o menos controlada. Cuando sube la humedad la araña roja baja. El pulgón la verdad es que no tenemos nada de daño ahora porque los insectos y la área estaban muy fuertes y han hecho su trabajo espectacular. Y araña blanca hemos tenido unos pequeños focos que como es muy gregaria, no se mueve mucho, pues en cuanto detectamos los daños lo tratamos puntualmente con su azufre, con sus cositas y se acabó. Con respecto a las plagas secundarias, colontiades, nezara, mosca de la fruta. Las nezaras traen un poco de daño, siempre hay, siempre sabes que te va a entrar de una forma o de otra. Bueno, lo mismo, es un sitio, la coges y la tratas. Mosca de la fruta, hemos hecho la prevención con los mosqueros, con las placas de colores amarillas, azules, los atrayentes, los atrayentes de atrapa y muerte, muchos de ellos. No tenemos nada. Y escondiades por ahora tampoco tenemos daño. La recolección que hemos hecho es donde se ve realmente los daños en el fruto y no hemos notado nada. Con respecto a las enfermedades, lo más importante que puede pasar ahora es la pudrición y el oidio, la ceniza. Como las plantas son tolerantes al oidio, la verdad es que el comportamiento está siendo muy bueno. Se le han dado unos tratamientos preventivos con azufre mojable, con cositas y se ha estado controlado. Y la pudrición todavía no hay humedad como para que haga daño. También se echan sus cosas, se hace la prevención, se hace la limpieza y se hace todo para que no tengamos ningún tipo de daño. En este mes que ha transcurrido, hemos hecho varias sueltas de insectos auxiliares, sobre todo para prevención de plagas. Hemos soltado Crisopa y Afidio para el tema del pulgón y hemos soltado también Silfio. El Oreo y el Swissqui, como la temperatura ya ha bajado un poco y ha subido un poco la humedad, están más fuertes. No ha hecho falta hacer ningún tipo de suelta ni preventiva, ni para poder reforzarlo. En el suelo, la curva ha ido ascendente. La verdad es que ahora está muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.